Oye, esto es raro. ¿Intenté advertirte? Sí, algo así. Te lo explicaré todo si salimos de esta. ¿Tienen un aspecto muy amenazador? Estatuas. Los guardianes de los dominios de Faro. No son estatuas. ¡Cuidado! ¡Sacada el presidente de aquí! Quedamos tú y yo. ¡Buenas cargas! ¡Buenas cargas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Bien luchado! Gracias. ¿Dónde está el supervisor Bohai? ¡Ha decidido volver a la superficie! ¡Una sabia elección! No podemos permitirnos perder a más oráculos. ¡Así que basta de retrasos! ¡Prosigamos! Sí, parece que es por ahí. Cuando construí este lugar, cuando diseñé sus sistemas especiales, sabía lo que quería. Protección, por supuesto. Una fuente de energía ilimitada. Eso por descontado. Pero también... Control... Sobre cualquier eventualidad. Al fin y al cabo, nunca se sabe lo que puede pasar. Sobre todo con humanos de por medio. ¿Qué has averiguado? Créeme... No quieres saberlo. Supongo que no. 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 Cada vez más adentro. ¿Qué es eso? Un trono reclinable, acoplado a una especie de aparato. ¿Para qué puede servir? Un equipo impresionante. ¿Para qué será? Lo siento, presidente. No lo sé. Mi hijo no puede leerlos, Carlos. ¿Y qué hay del ancestro viviente? ¿Tampoco puede leerlos? No lo sé. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Scania el dispositivo, si no te importa. ¿Lo hiciste por él? ¿Pusiste interruptores de apagado en las cabezas de todos? Scania, no debes juzgarme. No tenía elección. Si llego a negarme, ¿qué nos habría hecho? ¿Qué te habría hecho a ti? Tú eres mi pequeña. Intentaba mantenerte con vida. ¿Por qué, papá? ¿En serio, por qué? ¿Para vivir atrapados en esta pesadilla? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Por favor. ¿Has encontrado una grabación? Sí. Luego, te la paso. Scania el dispositivo, si no te importa. He hecho un pequeño ajuste al régimen de terapia génica y he añadido un nuevo cóctel para tratar los síntomas provocados por las mutaciones. Con suerte, habrá cierta estabilización tras el próximo tratamiento, a saber que no se hará TED en caso contrario. Los resultados preliminares eran prometedores. No había signos de envejecimiento ni de generación celular, pero ahora, si pudiera tener acceso a mi antiguo laboratorio en Bangkok, o a mis viejos colegas, o a mi viejo mueble bar, basta. Tienes que ser optimista, por Cania. ¿Has visto algo? Lo noto. ¿Ya sabes para qué usó Faro este dispositivo? Creo que se sometía a tratamientos para vivir más. Mucho más. ¿De verdad? ¿Podría seguir aún vivo? No digas tonterías. Si estuviera vivo, mantendría su esencia. Jamás me la habría transferido a mí. Recuerda, él era el Renovador. No se habría detenido ante nada con tal de desentrañar los secretos de la vida y la muerte. Pero no para él, sino para hacer posible todo un nuevo comienzo. Para nosotros, los cuen. Y para su heredero, yo. Empieza a pensar que llevas razón. Tienes mucho en común con Ted Faro. Sabía que acabarías viéndolo. Continuemos. Continuemos. Sus secretos nos aguardan. ¿Eso es un despacho? ¿Quizá de un funcionario de bajo nivel? Una planta de energía geotérmica automatizada justo debajo de San Francisco. ¡Qué maravilla! Hasta yo puedo manejarla. Y hablemos claro, siempre fui más visionario que ingeniero. Por eso tuve la precaución de insistir en que se incluyera una función única. Por si alguien intentaba robarme el queso, por así decirlo. Mira todo este equipamiento. Nos acercamos al corazón de este lugar. Puedo sentirlo. Derribad la puerta. Buscaré otro modo de entrar. Buena idea. Siempre funciona. Muy bien. Manos a la obra. ¡Ah! Es una especie de conducto. No es mala idea. ¡Deprisa! ¡Derribadla! ¿Habrá llegado al otro lado? Una consola. Quizá pueda acceder a los archivos de Teth. Quizá. Quizá. Quizá pueda acceder a los archivos de In bowspert swing. Quizá. Café. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Ted? Son Tau ha muerto, junto con su hija. Los encontré en el suelo de su despacho, cogidos de la mano. Debieron de tomar veneno. Yo nunca les habría hecho eso. Solo era una niña, por el amor de Dios. Les ofrecí la vida. Y así es como me lo pagan. Dejándome solo. Supongo que he estado solo desde que empezó todo esto. Solo soportando todo el peso. Por el pasado. Por el futuro. El Ted de siempre. Da lo mismo quien muera, porque él siempre es la víctima. El de Liz. El de sus hijos. Algún día vendrán. Y yo los recibiré. Son Tau dijo que mi envejecimiento se había detenido y que mis células se regeneran muy rápido. Me dijo que el reactor puede darme lo que necesito para volver a ser fuerte y así recuperarme y poder recibir a los niños. Me necesitarán. Me necesitarán. Mis consejos. Mi ira. Y ya no volveré a estar solo. Los secretos de Faro están aquí. No los que estás buscando. Pues estarán ahí dentro. De verdad. Mejor no entres ahí. ¿Estás loca? No he llegado hasta aquí para detenerme ahora. Por fin, el legado de Faro es mío. Eso es. Es él. Quemadlo. Todo. Espera. No. Faro lo programó para que se fundiera. No quiero testigos. Matadlas también. Muy bien, entonces. ¡Fuera derecha! Eso ha tenido que ser. ¡Fuera derecha! ¡Fuera derecha! ¡Che лиш espero ver! ¡No quiero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está tu lindaje! ¡Los asesores! ¡Acuentro mío! ¡Fuego! ¡Ya! ¡Me ha dado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Faro manipuló el reactor para que se fundiera si él moría. ¡Hay que irse! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo respirar! ¡Se está desviando todo! ¡Huye! ¡Suscríbete! 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 ¡Están perdidos! ¡No se paren! ¡No se paren! ¡No se paren! ¡No se paren! ¡Deprisa, señor! ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! ¡Vamos! ¡Soldados! ¡Arriba! ¡A la salva! ¡Vamos! ¡Te tiramos cerca! ¡Vamos! ¿Qué ha ocurrido? Bueno, encontramos algo que ayudará. No solo a tu hogar, sino a todo el mundo. ¿Pero dónde está el presidente? Está muerto. Podríamos decir que dio su vida para ayudarnos a descubrir los secretos de Tebas. Ya veo. Está claro que piensas que soy idiota. ¿Qué? No. No. El presidente era un ególatra que manipuló nuestras creencias para crear su propia fantasía enfermiza. ¿Esperas que me crea que se sacrificó por un poco de información? Quiero que me digas la verdad y espero que sea convincente. Si no es así, ordenaré a estos soldados que abran fuego. Espera. Es verdad. La verdad, el presidente lo estropeó todo. Hizo que Tebas se nos viniera encima y murió como un cobarde. Pero allí abajo encontramos algo que ayudará a tu tierra. Si lo recuperamos y usamos. Si es preciso, lucharé para escapar de aquí, pero no tiene por qué ser así. Sí. Puedes dejarme ir y llevarte el mérito cuando todo mejore. Tener éxito siempre es mejor que fracasar. Parece que nuestros destinos están entrelazados. Arriba te abre sus puertas. Si tu causa lo requiere, puedes entrar y salir. Pero Alba debe acompañarte e informar de tus avances. Muy bien. Tebas ha dejado de interesarnos, así que volvemos a la flotilla. Alba, espero que tus informes sean detallados. Creía que iba a ordenar nuestra ejecución. En vez de eso, me deja acompañarte. Me encantará. Pero necesitarás ayuda para llegar a la base. Barl, he hecho una amiga. Reúnete con ella en el ferry de los Cuen y escóltala. Voy. Quiero conocerla. Créeme, te encantará. Barl te dará un foco mejor y todos los datos que quieras. Ve al ferry. Te veré en el este en cuanto pueda. Un oráculo debe seguir la verdad. Lleve a donde lleve. Allí nos veremos. Ahora, con el permiso Omega, lo tenemos todo para capturar a Hefesto. Pero antes de ir al ferry, me pasaré por arriba. Sin su presidente, quizá más Cuen quieran hablar. Y el cuello largo que está por aquí. Voy a cambiarme de ropa. Es increíble que el presidente lograra que me disfrazase. Voy a cambiarme de ropa. Vendure cada vez más. ¡Suscríbete! ¡A salon! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que Gaia dijo que buscabas. Y me enteré de la plaga de máquinas que liberó. Pensar que el mundo antiguo fue aniquilado por... un error. Un simple error de cálculo. No hay gloria ni honor en tal destino. Solo arrogancia. Y muerte sin sentido. Eso lo resume. ¿Has hablado con Alba? La Cuen es peculiar. No se parece a los Tenak. Su mente es aguda. Eso está claro. Pero me cuesta imaginarla sobreviviendo ahí fuera. Créeme. Es más dura de lo que parece. Tendré que aceptar tu palabra. Debo irme ya. Entonces no te entretengo más. ¡Aloy! Te veo ocupada. Es que... hay tanto material. Sabíamos que había seres artificiales que servían a los ancestros, pero... Gaia... Es increíble. Es increíble. Y tú... Eres la... Viva imagen de un ancestro. Digo genéticamente. No como el... Difunto. Presidente. Además, hay más ancestros ahí fuera. Que han regresado de Allende las Estrellas. Eso sí, quieren matarnos, lo cual no me alegra. Y Eric Visser está con ellos, lo cual me inquieta. Y luego está... Efecto y... Vale, vale. ¿Qué tal si vamos poco a poco? Tienes razón. También te debo una explicación. Por... Todo lo que ha sucedido... En Arriba. Veo que has usado tu nuevo foco. Me ha dejado pasmada. Nada que ver con la versión que tenemos los Cuen. Yo habría tardado años en ojearlo todo. Como la base de datos que recuperamos. Pero con esto, he podido configurar parámetros de búsqueda para agilizar el proceso. Es una revolución para los oráculos que analizan el legado. Al menos, las secciones que los supervisores nos permiten estudiar. Si querías datos, aquí hay montones. Ningún oráculo ha tenido antes semejante acceso sin supervisión a los archivos. Y... Viniendo de ti, me da que contendrán información que por lo general nos estaría prohibida. Pero... Tengo la misión de ayudarte. Sería muy negligente por mi parte ignorar la verdad. Quizás me ayude a reconducir a los Cuen por el camino de la verdad. Has mencionado a Eric Visser. ¿Por qué lo conoces? ¿El Zenith que quiso matarte? Los Cuen lo conocen como el protector. Al examinar los datos relativos a su trabajo, pudimos desarrollar avances armamentísticos y tácticas militares. Nuestros líderes lo aprovecharon para conquistar y expandirnos. Para convertirnos en el imperio que somos hoy. Por eso es uno de nuestros ancestros más venerados. Pero después de tu encontronazo con él, parece que es más despiadado de lo que jamás imaginamos. Es otra interpretación distorsionada del legado. Bueno, al menos estás desgranando la verdad. Ojalá los supervisores de mi tribu hicieran lo mismo. Beta mencionó a otros Zenith. Tilda, Verbena y Gerard. Lamento decirte que no sé nada de ellos. Si el legado ha dejado algo, los oráculos no lo han recuperado. Dijiste que me debías una explicación por lo que ocurrió en Tebas. Te escucho. Vale. Empezaré por el principio, por el presidente. Era un imperial. El sobrino del emperador, de hecho. Como tal, patrocinaba muchos oráculos para que buscaran en el legado datos útiles para la tribu. Y para él también. Le interesaba especialmente todo lo relacionado con Ted Faro, al que consideramos el más grande de los ancestros. Ted Faro, ancestro reverenciado. Cuesta asimilarlo. Ahora no pienso lo mismo. ¡Claro! En fin, los oráculos descubrimos que Faro pasaba mucho tiempo en San Francisco. De hecho, muchos grandes ancestros se reunían allí. El sobrino del emperador lo convenció de que una expedición transoceánica resolvería nuestros problemas más aguciantes. Si lográbamos encontrar ciertos datos en la legendaria ciudad, quizá lográsemos luchar contra las tormentas e inundaciones que nos afligen. El emperador declaró que todos los recursos de la tribu se dedicarían a ese esfuerzo. Construimos decenas de barcos. Enviamos misiones de exploración. Y el sobrino del emperador fue nombrado presidente, el que controla el legado por el bien del imperio. La personificación viviente de Ted Faro, el renovador. Quizá ahora parezca raro, pero por un tiempo, él fue nuestra esperanza. Realmente creíamos que nos salvaría. No teníamos ni idea de lo peligroso que sería el viaje. Has dicho que la expedición marítima fue mucho más peligrosa de lo esperado. ¿Qué pasó? Perdimos muchos barcos en huracanes y cientos de soldados por el hambre y las enfermedades. Y eso antes de llegar a la costa. Cuando atracamos, las máquinas nos masacraron y nos costaba conseguir comida. Hubo momentos buenos, por supuesto. Encontramos Tebas y el invernadero. Pero nada animaba al presidente mientras su sueño de salvar la tribu se desvanecía. Se obsesionó cada vez más con Tebas y lo que habría detrás de su puerta. Y se fue convenciendo de que el título de presidente no era solo honorífico. Ya lo oíste, soltando tonterías sobre la esencia de Faro y una especie de transformación. Sabíamos que eran las palabras de un loco, pero si alguien le llevaba la contraria, se enfrentaba al pelotón de fusilamiento. Un tipo estupendo. Los Quen se equivocan en muchas cosas en lo que respecta al legado. Ahora puedo entenderlo. Pero esa transformación del presidente era una perversión de los principios de los oráculos. La búsqueda de la verdad. Siento que tuvieras que soportar esa locura. Me alegro de que acabara bien. Para todos. Entonces, Bo Hai, tu supervisor, ¿será mejor líder que el presidente? No ejecutará a la gente por capricho si a eso te refieres. Pero tampoco es un modelo de integridad. No sabes la cantidad de veces que se llevó el mérito por los datos del legado que descubrí yo. Lo mejor que puedo decir de él es que te puedes fiar de que siempre hará lo que más le convenga. Sí, justo lo que pensaba. ¿Los ancestros así llama a tu gente a los antiguos? Sí y no. Los ancestros son los más grandes de entre los antiguos. Aquellos cuyo legado nos enseñó agricultura, medicina, tácticas militares, liderazgo y a valorar las artes y las ciencias. El presidente llamó a Elizabeth Sobeck, ayudante. ¿Qué quería decir? Sí, bueno, cualquier antiguo con contribuciones menores o que haya trabajado muchísimo para un ancestro se llama ayudante. Eso pensábamos de Sobeck, hasta que llegaste. El acceso limitado a los datos anteriores a la década del 2040 distorsionó nuestra visión del pasado. ¿Qué quería decirte? Dijiste que estabas aquí para ayudar a tu familia, a tu hermana. Es Elika nuestros padres, son ciudadanos, plebeyos, más bien. Cuando aprobé el examen de oráculo estaban muy orgullosos. Era un honor e implicaba recibir más raciones. Solo Elika me suplicó que no fuera a la Academia de Investigación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre allí? Elika sabía que cuando entras ya no puedes salir ni ver a nadie, ni a tu familia. Salvo que tengas un permiso especial y te escolte un supervisor. Parece duro. Al igual que nuestros focos, los oráculos son un bien escaso, el imperio. En fin, teme que los forasteros quieran robar nuestro conocimiento. La última vez que pude ver a mi familia fue justo antes de viajar aquí. Gracias a mi posición, pude buscarles refugio contra las inundaciones de la capital. Pero si las cosechas no se recuperan, se morirán de hambre como todos los demás. Te prometo que haré cuanto pueda para que eso no ocurra. En el invernadero mencionaste ciertos conocimientos prohibidos para tu gente. Los oráculos debemos buscar la verdad en el legado. Y muchos imperiales nos patrocinan con la esperanza de que encontremos algo útil para el imperio y así ganarse el favor del emperador. Pero la Junta de Supervisores asegura que ciertas verdades son perjudiciales para la estabilidad del imperio. ¿Cómo descubrir que uno de los venerados ancestros destruyó el mundo? Por eso los oráculos únicamente tienen acceso a partes del legado. Solo los Supervisores pueden verlo todo. Así se garantiza la contención y recuperación de los datos heréticos antes de que se extiendan. ¿Y los oráculos que no cumplen las reglas? Nunca me he atrevido a preguntar. Aún no habrás estrechado lazos con nadie aquí, pero son un buen grupo. Me hace gracia que una de tus amigas sea... Bueno, otra tú. No es que seáis la misma persona. Es decir, a ver, es que ambas sois genéticamente Elizabeth Sobeck. Pero sois distintas. Así es, sí. Espero que todos te estén tratando bien. Ah, pues claro. Todos han sido extremadamente cordiales. Además, utilizan sus focos para compartir lo que descubren sin reservas. Es vivificante. En casa, los oráculos solo pueden compartir si los Supervisores lo permiten. Suena estricto y opresivo. No te equivocas. Debo continuar, pero si necesitas algo... Solo necesito ayudarte para que cumplas tu misión. El plan que me contó Gaia, eso de capturar a Efesto, ¿servirá para arreglarlo todo? Espero. Entonces me esforzaré al máximo. Lo prometo. No. Lo prometo. ¡Suscríbete! 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 Olvídalo. No hay quien le gane asalto mecánico. El presidente inventó el juego. ¿Qué esperabas? Cotalo no puede ganar siempre. Intenta ser optimista. ¡Sé realista! ¡Somos malísimos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.